Hola que tal amigos, bienvenidos a esta sucesión del entretenimiento, iniciamos con toda la información. Como es tradicional, este 26 de noviembre se realizará la Noche de Reinas, evento en el cual participarán la señorita Colombia, la Virreina y la Princesa. Gabriela Tafur, María Alejandra Benguechea Cárcamo, Sara Triana y Giselle Lucía Tous Tejada estarán en Tuluá para participar de este evento que lidera el Club Rotario Tuluá. Bueno, este 26 de noviembre a partir de las 7 de la noche en el Club Confenalco Tuluá vamos a tener la Gran Noche de Reinas, este evento tradicional que los clubes rotarios realizan aquí en el Corazón del Valle. Pues una vez más lo vamos a atraer gracias al apoyo que tenemos del concurso nacional de belleza, nos van a visitar la señorita Colombia, Gabriela Tafur, la Virreina y las Princesas. Esto con un único propósito que es captar recursos para las obras del Club Rotario Tuluá, como ya lo hemos venido haciendo, este dinero que es recolectado a través de la asistencia de las personas, de las empresas que confían en nosotros, pues va destinado a mejorarle la calidad de vida a los niños, jóvenes y adultos del Corazón del Valle, que son obras que apadrina el Club Rotario por todo el año. Esta es la forma de adquirir la boleta. Bueno, quienes deseen ingresar, este evento tiene un costo de 25 mil pesos, como les decía, este aporte es para ayudar a muchas más personas que lo necesitan, pueden conseguir las boletas el mismo lunes 26 en el Club Colonial o en la Litografía Cultura o con el Rotario Amigo, que siempre estamos allí con la boleta en la mano porque lo que queremos es que muchas personas vayan, nos apoyen y por supuesto se unan a esta gran causa. A partir de las 7 de la noche, los asistentes podrán ver a las soberanas de la belleza colombiana en varios desfiles. Bueno, el desfile de reinas, esta gran noche de reinas consiste, ellas van a estar en su traje de baño, van a hacer la pasarela, también vamos a tener con un traje casual y por último cierran con el desfile del traje de elección y coronación, con la corona, de verdad es un evento muy emotivo en ese momento y por supuesto para este año tenemos la fortuna de que la señorita Valle es la señorita Colombia, entonces también es un motivo más para que todos nos acompañen y disfrutemos de este evento que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Bueno, invitación para que todas las personas o los centrovallecaucanos participen en esta noche. Bueno, invitamos a todos los centrovallecaucanos para que nos acompañen este lunes 26 de noviembre a partir de las 7 de la noche en el Club Colonial a la Gran Noche de Reinas, una encena de esta buena causa. Ya son más de 10 años que el Club Rotario Tuluá lidera este evento de la Gran Noche de Reinas.